El Cielo Celeste y quien lanzó hoy día Cueca es el Caballero del Gol Hacemos un aplauso a Aquelarre entre dos pasiones de niños La cueca , Pasión de Amigos cantada con amor con un viejo y gran compositor, Hernán Nano Núñez. Hoy ganará conocido su regalo en un cumpleaños, esta hermosa cueca brava que escucharás con emoción. Y con esto concreto, mi segundo anhelo, junto a mis grandes compañeros, la pelota te dedico al cielo. ¡Esto es la pelota! ¡Esto es la pelota! Con una perroza de amor, con un lucho, lucho, lucho al zapato, con un lucho, lucho al zapato. Que la soledad son los poderoles, con un lucho, lucho al zapato. Con una perroza de amor, con un lucho, lucho al zapato. Que la soledad son los poderoles, con un lucho, lucho al zapato. Que la soledad son los poderoles, con un lucho, lucho al zapato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!